El plan consiste primero en una declaración jurada, la primera parte de una declaración jurada donde el productor manifieste la cantidad de árboles que tiene en el campo a través de la declaración jurada a partir de Ciudadanos Digital. Se ha llegado mucha gente a la federación de lo que fue de junio a diciembre del año pasado porque eran los plazos establecidos para presentar la declaración jurada. Ahora está tramitando la segunda parte, que es aquellos productores que no cumplen con la superficie forestal adecuada, que va del 2 al 5%, según la cuenca donde se encuentra el campo del productor. Entonces ellos tienen que presentar un plan a 10 años de cómo van a plantar esa planta que les falta. El Ministerio ahora se encuentra corrigiendo la declaración jurada de los productores que ya declararon cuánto tienen. Esta intención sin duda responde a una necesidad de poder forestar para tener un mejor manejo con la cuestión hídrica y mejorar el ambiente, por lo menos en la provincia de Córdoba. Claro, o sea, cuando se definieron las cuencas donde iba a estar cada campo, va basado la superficie forestal según la erosión que tiene cada cuenca. Entonces es más, si es más erosionable el suelo, la superficie planta del árbol. Depende de eso el porcentaje que ellos tienen que plantar. Bien, es la responsabilidad de cada productor tener que forestar, los árboles los tiene que comprar, los puede solicitar a la provincia. No, los árboles se tienen que comprar, la provincia tiene un stock, pero no alcanza para dar todos los árboles, el productor tiene que hacer cargo también de la plantación de los árboles. Por eso tiene un plazo de 5 años para cumplir con el 50% del que le corresponde y 10 para terminarlo. El objetivo de la ley es mejorar la situación ecológica y paisajística de la provincia de Córdoba. Por eso está, la ley dice que el que le debe cumplir es el dueño del inmobiliario rural de cada campo. La declaración jurada se hace por ciudadano digital, que aquellos que no tengan se puede llegar a renta, hay un box de ciudadano digital que con el DNI y el CUID y un mail te hacen el ciudadano digital. Después de ahí se puede acceder al plan provincial agroforestal y se llena la declaración jurada. La habían cerrado la parte de declaración jurada, o sea, porque se habían terminado los plazos, pero ahora le abrieron unos 15 días más para poder, aquellos que se quedaron ahí afuera, poder de nuevo hacer la declaración jurada. Bueno, esto tiene vigencia por lo menos todo lo que es julio en lo que respecta a estas posibilidades que todavía están a tiempo los productores. Claro, la apertura nuevamente de la declaración jurada se puede realizar durante el mes de julio, para poder cumplimentar la parte que ya estaría vencida del plan. O sea, el trámite termina cuando el productor presenta, en el caso que tenga que plantar, que no cumpla con la superficie, el trámite termina cuando presenta cómo lo va a hacer, a partir de un plan agroforestal. En el caso que sean más de 3 hectáreas, lo tienen que hacer con un ingeniero agrónomo, que son ingenieros agrónomos que han hecho el curso agroforestal y están habilitados por la provincia para poder hacer el plan. No es que cualquier ingeniero lo pueda hacer, sino tiene que haber hecho el curso de agroforestal.